La depresión tropical número 5 se ubica a 3.500 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Manifiestan nublados y lluvias en lo que son las costas del Atlántico. Se desplaza al oeste-noreste a 31 kilómetros por hora, acompañada de vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas mayores. Se espera se mantenga en el plazo inmediato como depresión tropical. Sin embargo, es probable se identifique y alcance la categoría de tormenta tropical en las próximas 24 a 36 horas mientras se desplaza al oeste-noreste y de esta manera internarse en el Mar Caribe al final del viernes. Hasta estos momentos es importante mencionarlo. Este sistema no representa un peligro directo para el estado de Pompecha. Sin embargo, por lo que es su ubicación y su proyección futura se mantendrá en vigilancia para ver si existen condiciones que le pudiesen llevar con una trayectoria cercana a la península yucatán hacia inicios de la próxima semana. De igual manera, se exhorta a la población a conservar la calma y permanecer informados de los comunicados oficiales que emitan las autoridades de protección civil a través de los medios de comunicación en relación a la evolución de este fenómeno. Con imágenes de Ricardo Robles para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.